En Hechos capítulo 20 verso 7 dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente Y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo Por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo no os alarméis pues está vivo Y esta historia gloria a Dios relata precisamente aleluya el día en que un hombre de Dios como como Pablo Estaba disertando una palabra poderosa amén estoy hablando de que Pablo uno de los apóstoles más usados por Dios Estaba disertando una palabra poderosa él iba a un viaje se reunió en el aposento alto Habían varios hermanos gloria a Dios y había un discurso profético había una unción en el lugar Habían hermanos que estaban conectados contentos e iban incluso a tener la santa cena Era una ocasión especial el hombre de Dios estaba fluyendo bajo una unción poderosa Y con esa revelación de la palabra que tenía el apóstol Pablo entonces se extendió en el discurso Pero qué pasó este joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana Hello en la ventana rendido de un sueño profundo aquí hay dos conceptos proféticos que podemos interpretar O una analogía que podemos hacer de estas dos palabras la ventana y el sueño profundo Hello la ventana puede representar una puerta abierta gloria a Dios La ventana puede representar una oportunidad que el creyente le cede al enemigo Concepto número dos estaba rendido de un sueño la pregunta es si tú estás rendido del sueño Porque te colocas en la ventana Alguien me ayude en esta hora no te desconectes en esta hora sigue escuchando la palabra gloria a Dios La pregunta es porque si estás rendido de un sueño te colocas en la ventana del tercer piso Y te pones ahí cerca de la ventana del tercer piso en pocas palabras la persona que está desconectada Que no entiende el tiempo profético no entiende tampoco el peligro en el cual está viviendo Y vengo a hablarle a alguien en este momento que me está viendo en alguna parte del mundo gloria a Dios Que está abriendo puerta en este momento se está descuidando y está en una posición de peligro Aún está conectado a una palabra, aún tiene un ministerio, aún mira los servicios por internet Aún está bautizado o aún tiene un gran ministerio o aún conoce la palabra O aún tiene un llamado o aún tiene tiempo del evangelio no importa aleluya No puedes descuidarte y no puedes permitir que el sueño venga sobre tu vida El sueño es prototipo también de descuido gloria a Dios no estoy hablando de que no puedas dormir físicamente Estoy hablando de que en la Biblia gloria a Dios se habla mucho de velar y orar estar despierto La Biblia habla mucho en la palabra velar y orar para que no entres en tentación Y cuando se habla proféticamente de que no estés dormido, de que no te duermas Se está hablando proféticamente, analógicamente de que no pierdas tu unción No pierdas tu conexión con Dios, no pierdas tu avivamiento, no pierdas tu ánimo No pierdas tu fuerza, no pierdas tu integridad, no pierdas tu consistencia Oiga bien lo que dice la palabra en el verso 8 Había muchas lámparas en el aposento donde Pablo estaba reunido Oiga bien había muchas lámparas en el aposento donde Pablo estaba reunido La palabra de Dios nos habla en el libro de los salmos Gloria a Dios y nos da una palabra poderosa Gloria al Señor que nos dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Cada vez que se habla de lámpara en la palabra se está hablando etimológicamente De la palabra de Dios se está hablando de revelación Gloria a Dios se está hablando de luz, de iluminación de Dios Y qué significa esto el lugar donde Eutico estaba Estaba Gloria a Dios preparado para que él fuera completamente bendecido Número uno había un nombre de Dios Número dos habían personas de Dios en el lugar Número tres estaban en el aposento alto El lugar donde se reunían un buen ambiente una unción profética Número cuatro, número tres Gloria a Dios Señores había lámparas muchas lámparas encendidas No había oscuridad en pocas palabras había un ambiente de gloria Y había una palabra revelada Pero aún así Eutico se estaba durmiendo en la ventana Este joven Eutico estaba en el mejor ambiente Ambiente de armonía, ambiente de gloria, ambiente de bendición Ambiente a la unción La palabra profética más segura y más poderosa en ese tiempo En labios del apóstol Pablo Sin embargo este joven no comprendió el momento en el cual estaba Y se duerme y cae del tercer piso Hello Lucas 22 31 Recuerden lo que dice la palabra Oigan bien esto que aplica a este tiempo Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos Leamos esta misma palabra en la versión nueva traducción viviente Para que entendamos un poco más el lenguaje Simón, Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes Como si fueran trigo Pero yo he rogado en oración por ti Simón para que tu fe no falle De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí Fortalezcas a tus hermanos